Como resultado del primer alzamiento de las piedras en Palestina, contra la ocupación israelita de la región, es que nace este movimiento. Cuando el ejército de Israel respondió a las pedradas con disparos, una docena de mujeres israelíes de Jerusalén, vestidas de negro, salieron a manifestarse en el centro de esa ciudad contra la ocupación militar de los territorios palestinos. En sus imágenes, las televisoras mostraban a mujeres y niños palestinos sufriendo la represión. Por ello, estas mujeres decidieron unirse y salieron a protestar contra su propio gobierno. Sin embargo, su presencia llamó la atención y causó enojo a muchos ciudadanos israelíes. Convencidas de la justicia de su causa, las mujeres convocaron a una vigilia cada viernes al mediodía. Su ejemplo fue imitado por miles de mujeres israelíes. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.